Bueno, una y dos minutos de esta mañana de viernes, seguramente ustedes están ya planificando, si no lo han hecho ya, este fin de semana y seguramente aquellas familias que ahora mismo pues nos están escuchando a través del coche o se dirigen a la playa o están de vacaciones y están pensando qué hacer esta tarde de viernes con los niños, un plan en familia con los más jóvenes o quizá una oportunidad para disfrutar de un concierto en pareja o con amigos. Bueno, todo eso tiene hoy su epicentro en la Plaza de Antigua, es el tardeo veraniego que empieza a partir de las 5 de la tarde y que se va a prolongar con actividades, como digo, para todos los públicos, para todas las modalidades, para todas las apetencias hasta bien entrada la noche. Giuseppe Signorino es el concejal de comercio que está proponiendo estos planes, que los propone también en el castillo con ese mercadillo que también está siendo todo un éxito y que se extenderá hasta el último viernes de septiembre, hoy también a partir de las 5 de la tarde. Giuseppe, buenos días. Me imagino que lo encuentro en plena faena, ¿no?, en pleno montaje de todo ello. Exactamente, porque hoy es un día muy lleno, buenos días a todos, buenos días a Nuria. Así que es un día muy importante porque se va a hacer un gran evento en la Plaza de Antigua que interesa a toda la familia, empezando a las 5 de la tarde con actividad para los niños, con el cañón de espuma, muchísimas cosas hinchables, todo esto. Terminaremos con DJ, mejor con Copa, Quilombo Improvisado, así que vamos a divertirnos un poco. Y abajo en Castillo tenemos que ir al mercadillo como cada viernes, así que tendré un día de subir y bajar de antiguo. Bueno, pero esto es maravilloso porque eso significa que el municipio se mueve, que al fin y al cabo los objetivos están muy bien definidos en cuanto a apoyar al sector comercial y también a la restauración y que para eso, ya lo hemos dicho muchas veces, hace falta dinamizar las calles y ahí sí tiene una responsabilidad la política, el ayuntamiento, para que los demás podamos acudir. A mí me consta que ya tenemos por aquí en el equipo a muchos que tienen hijos pequeños y que ya tenían señalado en el calendario el tardeo veraniego para disfrutar hoy de la plaza de Antigua y que para que los niños se lo pasen muy bien y para que los mayores también disfruten porque es que esto es un plan para todos los públicos, podemos decir. Sí, exactamente. Es pensado por la familia, es pensado para dinamizar. Yo te puedo añadir que ya algún restaurante de la plaza ya tiene todo lleno, pero no está todo reservado. Esto ya es buena señal de participación que vamos a tener esta noche. El objetivo, digamos, se está conseguiendo rápidamente. Bueno, se trata de actividades que van desde una fiesta infantil, como estamos viendo en el cartel. ¿Va a haber cañón de espuma? Nos están preguntando. Sí, va a haber cañón de espuma, o sea que los niños pueden ir en bañador, ¿no? Exactamente. Que con esta temperatura se agradece. Y también va a haber talleres y también hinchables. Esto en la parte infantil. Y en la parte de la música, ¿qué vamos a poder escuchar? Vamos a tener DJ clandestino, vamos a tener un quilombo veraniego. Y después vamos a cerrar con un concierto de Mejor con Copas, que es bastante conocido, que a la gente le gusta. Así que tendremos diversiones para todos los tipos. Bueno, pues Mejor con Copas hoy en la plaza de Antigua, en el tardeo veraniego. ¿A partir de qué hora aproximadamente serán estas actuaciones? Las actuaciones empezarán alrededor de las seis y terminarán a las diez de la noche. Desde las seis hasta las diez de la noche. O sea que es un plan familiar, ahora que estamos en verano, que podemos aprovechar para cenar, para picar algo en cualquiera de esas redes de restaurantes. Y sobre todo en un entorno seguro, una plaza donde los niños están muy cerca, de donde todo esto está ocurriendo, están disfrutando, están compartiendo. Y un plan para toda la familia. Y también para todos los que acaban de llegar a Fuerteventura. Bienvenidos a través del aeropuerto. Nos están escuchando quizá a través de la red de coches CICAR, de renta caro, de cualquier otro vehículo. Oye, que acudan también, ¿no? Los turistas, los visitantes. Sí, sí. Es una fecha en que los turistas normalmente por la tarde se acercan a la plaza de Antigua para mirar la iglesia. Se encontrarán con un evento bien organizado y que puede también darle una diversión a nuestros visitantes. Así que hacemos un trabajo que cubre, sea por los residentes, sea por los visitantes. Es un servicio a toda la ciudadanía. Es un servicio efectivamente para toda la ciudadanía. Bueno, ahora mismo que están con el montaje en la plaza. Sí, el montaje de esas capas de termina en este momento. Hemos hecho un chequeo primero. Por más tarde volveremos. Ahora voy a almorzar rápidamente. Como un buen italiano va alrededor de la una. Y después volveremos ahí para un chequeo definitivo, de sound, de sonido. Nos proponemos ya de montar todo lo hinchable. Listo para las cinco, para tener todo ya en marcha. Bueno, pues yo creo que lo mejor que hay que hacer en estas cosas es participar. Totalmente. O sea, planificarse la tarde. Los que quieran ir a las cinco de la tarde con los niños ya va a estar todo montado. Los que quieran incorporarse quizá un poquito más tarde después del descanso. También hasta las once de la noche aproximadamente hoy, Giuseppe. Terminan las diez, pero sabemos que siempre nos alargamos un poco. Bueno, pues siempre se alarga, efectivamente. Que son noches de verano y son para disfrutar. Y en paralelo, ese mercadillo con esos quince puestos, esos quince carpas de artesanos, de productores, que también, bueno, pues es una oportunidad ahora en verano para adquirir producto local. Un detallito, un paseo que siempre trae algo agradable, con productos únicos, originales, hechos por nuestros artesanos. Sí, sí. El mercadillo se ha confirmado una actividad muy requerida. La gente lo está disfrutando. Ya cada viernes es una cita fija donde la gente repite, pasa por allí. Y también los visitantes que cada semana llegan en Carta de Suste se encuentran con un lugar donde puede comprar un presente, un regalito de traer en su casa por sus amigos. Así que es una buena oportunidad para nuestro pequeño comercio de también vender su pequeña artesanía, su pequeño objeto construido con su arte en la mano. Vemos que está funcionando muy bien. También ahí tenemos un chable, tenemos algún taller. Así que acontentamos siempre también la familia, porque sabemos que nuestra localidad turística es un lugar para la familia, porque también se presta a la actividad de otro tipo. Así que vamos dando actividad para todos los gustos, también para nuestros visitantes. Bien, pues visitantes, vecinos, como ven, poco a poco, poco a poco, al frente de la Concejalía de Comercio, Giuseppe Señorino, se empeñó en que hubiera actividades todos los meses, a ser posible en las dos zonas, en la zona de Antigua, Casco, y en la zona turística. Y bueno, pues vemos que lo está consiguiendo, Giuseppe. Ok. Quiero recordar que el próximo día 10, el próximo día 10, también a todo esto que estamos hablando, se suma la parte gastronómica. Sí, ahí estamos trabajando, como a terminar en estos días el expediente, cuando será listo lo pondremos en publicidad, para que la gente sepa la fecha exacta, la hora exacta, cómo se va a desarrollar. El objetivo, como siempre he dicho, era poner en el mapa, de manera definitiva, conclamada, la localidad de Catrefusta, pero también de Antigua Pueblo. La Concejalía de Comercio se ha volcado en esto, cada mes se lo mantiene en muchísima actividad. Desde hoy hasta el final de año, no pararemos ni un fin de semana para que todo el mundo pueda acudir, pueda divertirse, que nuestro comercio sea próspero, haga una buena caja cada semana. Este es el objetivo. Bueno, y poco a poco, pues como decíamos también, se ha finalizado ese sorteo, ese concurso, que ha repartido cerca de 3.000 euros en premios, donde a partir de una compra de 10 euros, pues fíjense, hay muchas personas que han comprado por cualquier compra, que sea a partir de 10 euros, y que se han visto beneficiadas de esa sorpresita, que también ayuda a las vacaciones, a seguir gastando en el comercio. Hemos tenido también ganadores de 100 euros, así que ha salido muy bien. ¿Ha salido bien? ¿100 euros también? Sí, 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 sí. Gente que ve acá ha gastado 100 euros, ha ganado el premio, así que de hecho ha ganado 100 euros. 100 euros. Bueno, pues fíjense, fíjense qué maravilla el hecho de que esas empresas, primero porque el ayuntamiento es quien les devuelve el importe, es decir, que las tiendas no pierden nada, y segundo, porque el cliente confía una vez más en que apoyar al comercio local puede tener premio, pero claro, para eso hay que participar y hay que primero visitar a esos comerciantes que se lo están currando y muy mucho dentro del ayuntamiento de Antigua. Bueno, pues a partir de las 5 de la tarde, Tardeo en Antigua y a partir de las 5 de la tarde, Mercadillo también en el castillo, en Caleta de Fuste. Dos planes que perfectamente pueden ser compatibles, ¿no? Exactamente, sí, totalmente. Recordando siempre que la conseja de comercio estará siempre al lado de nuestro comercio para darle todas las actividades de administración que sea posible durante el verano, pero también en la próxima temporada de autunno e invierno. Exactamente, exactamente. Así que bueno, ahí tienen un plan, un plan que yo creo que va a contar con muchísima participación, ya les digo que han tenido, ha generado mucho interés, puesto que las actividades infantiles, lo veíamos también esta semana en Puerto del Rosario, todo lo que tiene que ver con los jóvenes, con las actividades, con la dinamización, ayuda y mucho, no solamente a los comerciantes, sino también a las familias a favorecer planes que son gratuitos, pero que también tienen su pozo en el comercio local y en la restauración. Así que bueno, esta tarde todo el mundo a ese tardeo veraniego de antigua o bien al mercadillo. Josepe, mucho ánimo y mucha fuerza para esta tarde, y mucha gasolina. Muchas gracias, sí, 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 vamos a tener energía suficiente para llegar a esta noche, ningún problema. De acuerdo, muchas gracias y que vaya todo fenomenal. Muchas gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Hasta luego. ¡Gracias! Y now, ¡Gracias! ¡Gracias!